La vida entera Buscamos la felicidad Aunque sepamos Que así como llega se va La ola del tiempo Cubre lo que el ayer dejó Pero el recuerdo Jamás olvida lo que amor Cuando un amor se va Cuando el amor se va Nos deja tristes Desorientados Y llenos de ansiedad Cuando un amor se va Cuando el amor se va Deja una espera Deja una espera Que solo llena La soledad Memoria triste Nos va envolviendo en su dolor Dar tiempo al tiempo Siempre resulta lo mejor Después de un golpe Aunque nos duele Fracasar Jamás es tarde Jamás es tarde Para encontrar felicidad Cuando un amor se va Cuando el amor se va Deja tristeza Deja tristeza Melancolía Melancolía Angustia y soledad Cuando un amor se va Cuando un amor se va Cuando el amor se va Siempre una parte De su cariño Se queda atrás Y no hay palabras Que nos consuelen O den razón Solo nos queda Solo nos queda Una nostalgia Envuelta en un adiós Cuando un amor se va Cuando el amor se va Deja tristeza Melancolía